Bueno, actualmente dirige las publicaciones periódicas, las 21 noches, virtual, a partir del número 100. ¿Ha habido un paso a Internet, a lo virtual? Internet, sí, sí. ¿El papel ya? No, 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 yo tengo ganas de volver al papel. Los problemas económicos, los problemas económicos nos llevaron a querer ahorrar. Que yo no sé si eso es bueno, porque para ahorrar hay que tener que ahorrar. Claro, claro, claro. Bueno, pero también nos gusta el asunto de Internet, también nos impactó Internet. Yo creo que acepté el 4... Tiene importancia, creo. Sí, mucha importancia. Yo tengo una revista virtual en Internet, que cumple 10 años la semana que viene. El Indio Gris. El Indio Gris, semanal. Semanal, sí. Que ahora estoy publicando poemas ya escritos, pero que funcionó como 5 años al día que yo escribía para la revista. Entonces, al sur de Europa, que es un libro que quiero que te lleves, todo de Internet. Todo del Indio Gris. O sea, es un libro que se publica con textos... No, no, el libro se sale y yo lo pongo, lo publico, pero todos los poemas del libro están primero en el Indio Gris. Sí, 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 sí. Entonces, ¿qué opina de los candidatos al premio Nobel de Literatura, de los e-books, de los libros electrónicos, de los lectores de libros? No, a mí todo eso me parece. La amenaza esa que hay, se van a acabar los libros de papel. ¿Qué? Traen un gramaje, a ver este. Este es 80. El sonido. Este es 80. Este es 80 de grosor. 80, pero ya, ya se siente. Agarras un grado. A ver si puede acabar. Le quedan por lo menos otros 500 años. Sí. Lo que pasa, que los escritores son un poco cholulos, los literatos, los intelectuales, porque ellos están defendiendo algo. Cuando lo que hay que defender es la cultura, yo digo, hay que defender. Con el libro llegaba a mí, bueno, Marcelino el imprentero a quien tanto amo, una pelea de un año, para pasar del Indio del Jarama, que era una revista, papel, ilustración, gramaje no sé cuánto, de los 2.000 ejemplares, que la repartíamos con nombre y apellido a todos los intelectuales, a los cinco continentes, pero con nombre y apellido, a pasar a 20.000, que fue como empezamos, ¿no? Con la 2.000 de la noche, pero claro, yo le decía Marcelino, pero Marcelino tiene que hacer papel de diario, tiene que hacer otra página, tiene que tener que conseguir un año peleando, ¿verdad? Y entonces él pensaba que se iba a acabar la poesía, cuando lo que pasó con la 2.000 de la noche es que difundimos la poesía de una manera brutal. Con la revista de internet, ¿no? Sí, no, antes, antes, con el papel, con el papel, con el papel, con el papel. Los profesores de literatura no la van, los alumnos le pedían trabajo y llevaban la 2.000 de la noche, hubo poemas que descubrieron de Vallejo, de Lorca, de Vallejo, en la 2.000 de la noche, entonces es un trabajo de difusión, digamos, ¿no? Entonces yo creo que el internet y el libro electrónico y tal de las cosas, que aumentan el radio de donde seña la escritura. Es al revés de lo que piensa. Yo a veces me pregunto si nos debería importar a los que nos dedicamos un poco a esto, el soporte físico. A lo mejor no nos tiene que dar igual, no sé, me lo pregunto yo esto, ¿no? O sea, el soporte, si da igual que sea en un ordenador, que sea en un papel, el caso es que sea, no sé. Habría que pensar hasta dónde llega, que sea. Yo lo que me doy cuenta, con el aparatejo aquel, que no sé si está funcionando, pasan cosas increíbles. Por ejemplo, la noche blanca, la noche blanca, ¿no? Sí. Que hicimos la cara afuera, la escucharon de China. De China. ¿La vieron? Eso es buenísimo. Ah, yo creo una, ¿no? Estoy en China y después la escuchan, bueno, de Buenos Aires la escuchan, de Brasil la escuchan, entonces claro, son cosas que cuando me hicieron la entrevista, se le hicieron a Alejandra la entrevista, acerca del norte, pero se le hicieron a Alejandra, no sé si hubo 180.000 entradas o una cosa así, en Radio de México, pero por internet, que los tipos tuvieron problemas en la primera media hora porque no se daban cuenta que había tantas entradas, entonces ya había un tapón a mí. Se bloqueaba. Sí. Pero son cosas que... Y bueno, volviendo un poquito al principio, ¿no? Sí. Pintor, como estoy viendo aquí un montón de cuadros, escritor, director de cine, letras de canciones, díganos el secreto para ser creativo. Si es que existe un secreto, o que hay que liberarlo, o donde hay que desatarse para... Primero. O mejor dejarlo. A ver, sí, mejor dejarlo, pero primero. No me tiene que importar el que diga. Eso es muy importante. Muy, muy importante. Después. No me tienen que importar las relaciones amorosas. Después. No me tienen que importar las relaciones de amistad. No me tienen que importar que tal sector de la política me aumentó el sueldo. No me tienen que importar. Díganme. Me va siguiendo. Voy siguiendo y es todo lo que nos importa a todos. Claro, pero... Todos nos tienen que importar. Me estoy asustando. Claro, todos nos tienen que importar. A ver si entendemos, ¿no? Es decir, resulta que... ¿No? Por ejemplo, él es mi hijo. Uno de mis hijos. Muy hermoso, alto. Bueno, hasta que haga mucha cagada. Cuando haga mucha cagada, seguirá siendo médico, pero yo lo recriminaré. ¿Vale sí? ¿No? Partido Socialista yo lo voté, pero si hace alguna cagada, lo tengo que... Bueno. Si quiera ser cagada, ¿qué quiera ser? No, pero está muy bien eso de no me tiene que importar. Dos puntos. Claro. Las relaciones amorosas, los amigos, para ser creativo. Sí, porque claro, yo estoy escribiendo y si tengo... Yo además escribo en cualquier lugar, ¿no? Estoy escribiendo en mi casa y si me importarían las relaciones amorosas y estoy escribiendo no en contra de mi mujer, pero en contra de la mujer. Anda a explicarle a tu mujer que eso es en contra de la mujer en general. No de ella en particular. Chao, ¿sabes? Ya ha tardado dos días, te perdiste el escrito, no lo puedes escribir. ¿No? Vienen los amigos a cenar y con esa noche justo se te ocurre escribir. Ojo, porque dentro de los años no se necesitarán ni siquiera amigos. ¿Por qué? La vida ahí te... Sí, sí. ¿No? En ese sentido no te tienen que importar. No te tienen que importar, no es que voy a perder la amistad, voy a perder el amor. Yo no he perdido ninguna amistad y ningún amor. Pero evidentemente... He llegado a decir, lo he llegado a decir, ¿eh? Que había ido a la universidad, me había casado, había tenido hijos. No sé cuánta porquería me había hecho, solo para escribir. Todas sus vidas para escribir. Es como si... Me da miedo decirlo, pero es como si fuera así. Es un poco así. Es un poco así. Es muy bonito. Es un poco así, porque hoy canté un chiste antes de irme. ¿Se acuerdan? Había dos personas conversando y uno insultaba al otro. ¡No me vas a decir nada! ¡No me dices nada! ¡No me dices nada! Ya te lo voy a escribir. Bueno, en la candidatura de Miguel Oscar Menasa ha recibido, veo aquí, un montón de apoyos. Asociación de Escritores y Artistas Españoles, Asociación Argadini, en fin, una lista, Asociación Sociocultural Atamán, Ayuntamiento Camarra de Esteluelas, Café Central, Colegio de Procuradores de Madrid, de lo más valió pinta, ¿no? Es increíble, ¿no? Es muy interesante esto. Desde luego, librería La Casita de Papel, Partido Grupo Independiente de Camarra de Esteluelas, la política. Peña Cultural, Cocos Locos, fin de todo. Hay apoyos de todas las partes, de todos los lados.